La anemia ferropénica consiste en una reducción de glóbulos rojos en sangre por una deficiencia de hierro, que empeora el transporte de hierro y provoca cansancio y disminución del rendimiento físico. Existen varias formas de obtener hierro, una es a través de la alimentación o bien reutilizando el hierro que transportaban los glóbulos rojos viejos. Relacionando este trastorno con el deporte, su mayor incidencia reside en atletas, en concreto en los deportistas de resistencia, donde combinado con deporte de impacto y o mujer en edad fértil encontramos la población más susceptible. La anemia ferropénica se puede producir cuando las reservas con corporales de hierro bajan por alguna de las siguientes razones. Perder más glóbulos sanguíneos y hierro de lo que tu cuerpo puede reponer, falta de absorción del hierro en el metabolismo basal, deficiencia de nutrientes que contengan hierro de forma abundante, en caso de estar en alguna circunstancia especial en la que se necesita más cantidad de hierro que la recomendada a nivel general. Es el caso del embarazo o del periodo de lactancia. A medida que la anemia perdura en el tiempo y empeora, los síntomas se intensifican. Estos síntomas pueden incluir fatiga extrema, debilidad, palidez de la piel, manos y pies fríos, dolor torácico, latidos cardíacos rápidos o falta de aliento, dolor de cabeza, vértigos, debilidad de las uñas, antojos no usuales de sustancias no nutritivas como el hielo o el almidón, falta de apetito y la mejor forma para prevenir la anemia ferropénica es modificando tus hábitos alimentarios, lo cual quiere decir que deberías de ingerir alimentos que contengan una gran cantidad de hierro para evitar dicha deficiencia. Los alimentos con mayor contenido de hierro son las carnes rojas, los mariscos, las legumbres, frutos secos, cereales y los huevos. Respecto al hierro debemos tener en cuenta asegurarnos una ingesta mínima de 18 miligramos de hierro diario si eres mujer y si eres hombre de 9. Evitar combinar la ingesta de hierro con los principales inhibidores de su absorción. Consumo de verduras y un puñado de frutos secos, unos 20 gramos a diario. Un consumo de carne y pescado dos veces cada uno de ellos por semana. Si optas por hierro de origen vegetal, de las legumbres, es importante combinarlas con el tomate, pimiento o col que son ricos en vitamina C.